El coste de conducir en China será un poco más elevado a partir de este martes. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció este lunes su decisión de aumentar el precio minorista de la gasolina y el diésel a 70 yuanes, casi 10 dólares por tonelada. El máximo planificador económico del país explicó que la depreciación del yuan es en gran medida la responsable de este ajuste de los precios. Se trata del noveno incremento desde que comenzó el año. China ajusta sus precios internos cuando las tarifas internacionales de crudo varían más de 50 yuanes por tonelada durante un periodo de 10 días laborables.